¿Por qué no han funcionado los programas de cultura ciudadana en el Transmilenio? Yo también me haría una pregunta también y es cómo hacer cultura ciudadana, cómo generar un proceso de cultura ciudadana en un sistema que está colapsado. Y en mi concepto, pues parece ser que no ha sido posible. O sea, el sistema Transmilenio, hay que reconocerlo, colapsó. La demanda de pasajeros es el único sistema, el único modo que tienen los ciudadanos bogotanos, los habitantes de Bogotá para moverse de sur a norte y de oriente a occidente. Entonces, un sistema que estaba pensado para que tuviera a esta altura, se habla de 340 kilómetros y tiene 140 kilómetros, que no puede meterse en un bus más, porque no podrían andar en ningún bus, porque si le mete más, pues sí, es el trancón total. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que el sistema está colapsado, que el ciudadano, digamos el pasajero, para meternos en los conceptos de movilidad, pues para un pasajero esperar largos tiempos, largos minutos, primero para poder entrar a la estación y segundo esperando que le llegue el bus para montarse, pues eso no aguanta cualquier explicación ni cualquier cultura. Se requiere mucho, más que cultura, también imaginación, y requiere que el sistema integrado de transporte público funcione adecuadamente. Yo me decía, ¿cómo va la gente a respetar un sistema cuyas estaciones, sus puertas están abandonadas, están sucias? No sé si se han dado cuenta que algunas están amarraditas con hilos, como cabullas, pero pues sintéticas. Entonces, digamos, hubo cierta dejadeza, hay que decirlo, de la administración con el sistema. Y eso hace que la gente le haya cogido apatía y respeto, poca confianza. Y si le suma todo lo que decía anteriormente, el problema del colapso, con la presentación, pues vamos haciendo caldo cultivo, digamos, para que no haya respeto ni cultura sobre un sistema que es fundamental y vital para todo el mundo, y para la ciudad y para sus habitantes. Entonces, han habido experiencias de proyectos de cultura ciudadana en esta ciudad. Todos recordamos, es de grata recordación, los ejercicios que hizo Mocos, de respetar la cebra, de respetar al peatón, de darle paso al que va ingresando o al que va saliendo. De ser respetuosos, de ser ciudadanos, digamos. Eso es importante, Mocos avanzó mucho. Esos temas de cultura ciudadana yo creo que se abandonaron paulatinamente por las administraciones algunas. Yo recuerdo que en la administración pasada, de la Bogotá positiva, había un programa que se llamaba Ola Naranja, que a mí me parecía muy simpático e interesante, porque empleaba a 2.000 muchachos de bajos ingresos, 2.000 personas más o menos de bajo, 1.200, 1.500, qué sé yo, de muy bajos ingresos. Todos se llamaba Ola Naranja porque todos tenían un uniforme color naranja y se ubicaban en sitios estratégicos y le ayudaban a los pasajeros, le ayudaban a los peatones y eso generaba como cierta, digamos, ciertas relaciones amigables entre las instituciones de movilidad y los peatones y los ciudadanos y los pasajeros. Eso se abandonó, por ejemplo. Entonces, es posible generar, en Barranquilla, por ejemplo, la alcaldía de Barranquilla utiliza a los bachilleres en sus prácticas sociales, los avenios vinculando para que hagan prácticas sociales en el transmetro, el sistema transmilenio masivo, el transporte masivo de Barranquilla. Y es lo mismo, ellos les ayudan a los pasajeros, tratan de que se respeten las señales, de que la gente no se agolpe sobre las salidas y las entradas. Eso genera ciertos procesos de cultura. Pero, si el sistema integrado de transporte público no aparece, no emerge mágicamente, ¿y eso qué quiere decir? Que debe hacerse el Transmilenio por la Boyacá, que debe hacerse el metro, que debe hacerse los cables, que el sistema del SITP, los carros azules deben estar funcionando de manera adecuada, con la frecuencia adecuada, sincronizados. Si eso no existe, pues no vamos a tener cultura ciudadana. Y otra cosa importante, en el mundo, los sistemas de transporte masivos son públicos. Y no es posible que aquí, por el efecto de que son los grupos muy poderosos, los grupos socioeconómicos muy poderosos, pues tiene que ser privado para que sigan ellos, tienen unas utilidades inmensas, ¿cierto? Y donde, pues igual, la cultura importa poco. ¿Qué le va a importar al dueño de las operadoras del SITP o del Transmilenio, que haya cultura? Les interesa que la gente pague la tarifa. Y nada más. Y es más, si el distrito genera unos subsidios de tarifas, como hoy esta alcaldía la generó, que a mí me parece interesante, que haya subsidio a la tarifa, pero lo que no es interesante es que la tarifa, hay que pagarla, la tarifa técnica, hay que pagarla completa. ¿Y a dónde sale? De los impuestos totales del distrito. Es decir, la diferencia entre la tarifa al usuario, que es 1.800 pesos, y la tarifa técnica, que es de redondear los 2.200 pesos, esa pequeña diferencia por pasaje, por cada uno que nos montamos en el Transmilenio, pues la paga el distrito. Pues obviamente, los señores operadores, pues felices. Es una función del ente gestor, que es Transmilenio, y del distrito, desde luego. Hay que reconocerlo. Pero si no tiene recursos, sino simplemente para cubrir, es que ni siquiera para cubrir el diferencial de la tarifa esta que les cuento, pues de a dónde va a haber recursos para hacer cultura ciudadana. Lamentablemente, los problemas presupuestales son los que han determinado que no existen proyectos serios en esa materia. Y que cada día, pues, haya más desespero de los pasajeros, de los ciudadanos, y pues que el caos y el colapso se note más. Porque se meten por, la gente se cuela por las, por las puertas. Bueno, todo lo que ustedes saben que se ve. Escuchar la opinión de Celio Nieves. Escuchar la opinión de José Stalin, Henry Martín y Pablo Sotomayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!